Saludos que tal es Sam, familia, en esta ocasión tenemos una enorme noticia y es que el famoso youtuber y querido Luzu Gaines pues es una de las celebridades más importantes de toda España y por supuesto de toda Latinoamérica y es que veamos, recientemente compartió en su cuenta de Twitter una fotografía en donde se le ve acompañado de su actual esposa y por supuesto cargando en sus manos unas boticas de bebé y es que veamos, la misma descripción dice lo siguiente Estamos muy felices porque pronto seremos uno más en la familia Llevamos un tiempo guardando este secreto y pone emojis de corazón de un papá, de una mamá y por supuesto de un pequeño bebé y es que familia esto prácticamente nos da a decir que Luzu Gaines va a ser papá sin duda alguna es una completa locura, así que bueno vamos a conocer un poquito más los detalles Pero antes quiero recomendarte a que le des un buen like a este video, a que te suscribas al canal y actives todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés full full informado Y es que veamos, a través de las redes sociales muchísimas personas están extremadamente emocionadas pasa algo similar a lo que había pasado con el anuncio de Willyrest cuando dijo que iba a ser papá pues así de emocionante está toda esta noticia que muchísimas personas les están comenzando a mandar mensajes muy muy emotivos a esta hermosa parejita quienes traerían a un precioso ser a este mundo sin duda alguna es una gran sorpresa del día de hoy que por supuesto a muchísima gente le va a encantar así que pues sí familia, otro grande del mundo youtuber, del mundo gamer va a ser papá así que bueno familia me gustaría muchísimo saber cuáles son sus comentarios y opiniones sobre todo esto que está pasando de verdad que me gustaría muchísimo saberlo, déjamelo por aquí abajito y antemano te recuerdo darle un buen like a este video y suscribirte al canal activando todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés full full informado así que bueno familia nos estaremos viendo en una próxima ocasión, cuídense muchísimo y sean muy buenas personas hasta un próximo video